Mi gente que es lo que es, ya ustedes saben, Johnny Blond TV es la vuelta, en el día de hoy les voy a presentar el mamemero de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y de todos lados, pero antes de vender entrevistas, yo espero que ustedes se suscriban, den like, activen la campanita, comenten al canal de Johnny Blond TV, porque es la vuelta en el día de hoy, para que se acuerde con todas las entrevistas que está haciendo de ahora para antes y todos los videos, ya ustedes saben, Johnny Blond TV es la vuelta. Ya ustedes saben, mi gente, Johnny Blond TV es la vuelta, en el día de hoy se les va a tirar, yo les diré a ustedes, al mamemero de las redes sociales, más parecido a Romeo Santos, pero yo voy a presentárselo a ustedes en el día de hoy, él nos va a estar diciendo en el día de hoy, por el motivo y por el que lo llevó a él hace tantos memes en Facebook y en las redes sociales, él nos va a estar diciendo a nosotros en el día de hoy, que es lo que pasa, espero que ustedes les juzguen esta entrevista, que la disfruten, que les den like, comenten, activen la campanita y hagan de todo. En el día de hoy, yo se los voy a presentar a él, y él va a estar contándonos a nosotros, todo lo ocurrido en su vida, espero que la disfruten, que den like, activen la campanita, comenten y hagan de todo en mi canal, que si no les cuesta nada a ustedes suscribirse y den like, eso no les cuesta nada, nada les cuesta eso a ustedes, espero que no se muevan de ahí, yo se los voy a estar presentando a ustedes hoy en el día de hoy. ¿Qué es lo que es mi loco? Vamos de una vez presentándole tu nombre a la gente, ¿cómo te dicen? Yo Juan Romeo Enríquez, el que me gusta de las redes, el inalcanzable, yo. Así que ahí te dicen el inalcanzable. Inalcanzable. ¿Te dicen así? Todo mi perfil. ¿Tú eres hijo de Román o de verdad? Sí, sí, tuve un romance con mi mamá, hace pila, pero yo a ver a más mi vaina, pero ese romance salí yo. El hijo de Román, la niña también, Romita se llama. ¿Y en verdad en verdad todo el cual es el Román o Santo? Eso me dicen carajo, confunden con él, la gente, pensándome arriba y yo no tengo esa chacha. Supongo, por mi concha. ¿Te brindas más arriba? ¿De qué hora que te ven? Uh, hey, el hijo de Román o Santo. Por lo menos te estás en un bateque, yo hago con un tío, por ahí tú sabes que ahora estaban atrás de mi vuelta, loca. ¡La meja, la meja, de acá! Yo, mira a tu matita madre, ponerte media ahí. ¿Vas ahí atrás de ti pensando que te lo román? ¡No, tía Ana! Uno, uno sobaco picante, psicópata, muchacho. Joan, creo que cuál fue el motivo y el nivel que te llevó a ti a hacer tan memero en las redes sociales. ¡Oh, mi hermano! Yo quiero decir un meme de por encima. Yo toro los míos un chiste, toro los míos rey, me toro los míos tan feliz. y en verdad en verdad solo que tu padre es un meme si me dicen el meme el meme es oh, el memeo soy yo porque te lo bloquean en el facebook así tan rápido porque te lo bloquean porque hizo un comentario que infringía las normas de facebook que decía un comentario que le puse a un tipo que le hizo unos lives tu sabes curar tu madre tu sabes curar por cuantos días te lo bloquean en el facebook por cuantos días no, no fue por tanto 30 ahora es que faltan 25 porque no es mucho pero va a pagar 30 días te lo bloquean en el facebook por esa payasada por eso entupido yo no sabía que estoy con la de español el doña Fem como vas a ver algo dice eso tu plantita madre no vas a ver ni plata no come y entonces como tú lo estás haciendo para que subiste tus memes a las redes ya con el facebook bloqueado ahí también te veo en ti esto dando para la colpita y haciendo mamá mentir todo que lo que contigo diga mentir todo yo andro a mayo de 19 a que mueran de la risa es que eso es lo que me gusta vaya con las redes curando tú sabes que agarra una sonrisa a la gente a pesar de su problema que estén feliz en verdad en verdad eso es la vuelta a ti la cuarentena te tiene a ti muy creativo la cuarentena yo siempre soy creativo la cuarentena no me tiene con hambre para que esté claro como con hambre como con hambre como en el cuarto mañana no me puede gocear porque no me voy a gocear tú sabes tú no sales para calle desde 6 de la mañana a 5 de la tarde goceado no no puedo salir porque es que los míos no venden ni está comprando o sea los míos no está parado una esquina metiendo frutas ni nada de eso los míos no se revenden entonces la gente no tiene que actuar en eso entonces revende que revende que acá es tu revende celulares todo lo que me dicen yo lo vendo siempre y cuando no se han robado entonces esto tiene una ya normal si tiene una bobia pero ya mañana a 2 de la tarde vamos a tener oles para que se den cita vamos a estar dando vamos a estar dando lástima para que nos lleven lo que ustedes puedan nosotros cogemos lo que sea como lástima como lástima esto me lo está dando yo voy a dar lástima para que me lleve lo que ustedes quieran todo lo que sea para que te lleve todo lo que quieras verdad todo lo que sea mi papá dijo que le mandamos un dinero romeo en estos días pero no ha podido por la cuarentena y el toque de queda allí en Washington High no ha podido salir allá de Washington High no ha podido salir y más que se le pichó el carro se le pichó el carro para allá no puede venir para acá porque el carro la prueba de agua porque te pones mal y todo ¿qué tú hiciste para que te parecerte tanto el romeo santo? ¿qué hizo mi mamá? sí ¿qué hizo tu mamá? porque le hacen el café de los campos ¿qué le hacen el café de los campos? pilonea 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 dale más mis pilones yo quiero que tú me le mandes un mensaje final a esa gente que te están viendo que te sigan los pasos a ti que tú le rellame en las redes sociales no sé yo de los problemas ni que hubo ni que hubo ni los cuernos porque me pegas más cuernos que el diablo ¿quién te pega cuernos a ti? la que era mujer mía ¿cómo se llama? como le pusieron cuando se nació ¿cómo le pusieron? el pueblo dominicano está claro no es que la luga el pueblo dominicano sabe quién es mi gente ya ustedes saben yo dejé barrio nuevo sin luz a ver abrio nuevo sin luz ¿tú dejaste aquí? diciendo lágrimo yo estoy con los cachos con los cachos con los cachos ¿tú te pegabas? sí pero yo ayer me lo quité a la reme le di un machetazo como la mata se desecan y después lo mochel le di pulidora ah pues está bien ya entonces pues no damele un mensaje final ahí a toda esa gente que te están viendo para que no hagan lo mismo que ya te hicieron a ti quédense en casa no salgan pa' ningún lado porque el coronavirus está acabando con el mundo con la tierra y con todo la placa somos nosotros porque miramos del mundo heavy de todo bueno la naturaleza pero nosotros biológicamente estamos jodidos no salgan de su casa quédense en casa nada más salgan si me van a traer algo pero de lo contrario no salgan ni a buscar comida tráiganme todo a mí ¿cuándo va a seguir haciéndole más memes a la gente en las redes sociales? ¿cuándo va a venir un meme nuevo para que la gente se divierte en esta cuarentena? ya ustedes saben mi gente Johnny Blond TV es la vuelta recuerden espero que les haya gustado esta entrevista que se suscriban den like activen la campanita y hagan de todo Johnny Blond TV es la vuelta